Bueno, muy buenas tardes a todos. Bueno, para los que no me conozcáis, veo que alguna de las personas ya me conoce de algún otro webinar, alguno de vosotros también sois nuevos, con lo cual, nada, un saludo, un cordial saludo a todos. Este es el tercer webinar yo creo que realizamos en un ciclo que lo único que pretende es ser un foro de discusión y punto de encuentro entre todos aquellos aspectos que dentro de lo que es el desarrollo de, llamémosle, desarrollo de recursos humanos o gestión del talento pueden estar preocupando más a las organizaciones en este momento. Hicimos uno sobre digitalización de la formación, hicimos otro sobre comunidades de aprendizaje. Todos estos vídeos, todos estos webinars están en internet, en nuestra página de YouTube. Hoy vamos a trabajar sobre otro tema que también está siendo foco de la atención de estas áreas, de estos equipos de desarrollo de recursos humanos o de gestión del talento, que es la experiencia del empleado. La experiencia del empleado que más que un conocimiento como tal es sobre todo una metodología. En función de la experiencia que hemos tenido en Estrategia y Personas, vamos a poner sobre la mesa cuál es el método o el proceso a través del cual nosotros seguimos, fundamentalmente para sacarle provecho a este enfoque. Y después me gustará, como siempre, que todos aquellos que quieran participar puedan exponer también tanto sus consultas, sus dudas a esta pequeña comunidad que vamos creando, como también sus experiencias y compartir esta experiencia. Simplemente aclarar que Estrategia y Personas somos un equipo de trabajo que nació en el 2014 como un blog y ahora mismo somos un equipo de trabajo, como una empresa, una consultora, que trabajamos fundamentalmente en las áreas de gestión del cambio, soluciones formativas de distinto tipo, fundamentalmente Blender y también con el uso de la tecnología para mejorar los procesos y las soluciones dentro de la gestión del cambio. La experiencia del empleado, como os digo, es un enfoque heredado de todo lo que ha sido metodologías de marketing, de la metodología de la experiencia del empleado. Enfoque el cual ha sido ampliamente desarrollado dentro de las empresas, fundamentalmente porque ha dado sus frutos, ha dado sus frutos en forma de innovaciones, en forma de mantenerse muchísimo más dentro del cliente, algo fundamental en estos entornos económicos para dar un servicio rápido y reaccionar de cara al cliente con el fin, evidentemente, de mantenerse en una posición competitiva. También, del mismo modo, las personas que, las empresas que han trabajado a través de este enfoque de experiencia al empleado, lo que buscan de la misma manera es fidelizar, en este caso no tanto al cliente como al empleado. ¿Por qué? Porque en un entorno en el que muchas veces necesitamos retener el talento, pues es fundamental fijarnos en el empleado como el eje a partir del cual tomamos nuestras decisiones. A partir de ahí es de lo que va a girar esta presentación, cómo aplicamos ese método de experiencia del cliente o del empleado, en cualquier caso viendo al empleado como centro de nuestras acciones, de los departamentos de gestión del talento, para realmente que esa experiencia haga que las personas se quieran quedar, quieran contribuir y nos ayuden a evolucionar nuestras organizaciones. Esa es la razón de ser de este enfoque, si bien es verdad que luego cada uno, desde el mundo de la consultoría o internamente, evidentemente también han tenido sus propias aplicaciones, como todo, como todas las tendencias más actuales, como pueda ser, qué sé yo, las metodologías ágiles, tienen su propia versión de aplicación en cada organización, porque el contexto y el momento que están viviendo son diferentes. En concreto, lo que nosotros podemos poner en común con vosotros, que ha sido nuestra experiencia, es que al igual que la experiencia del cliente, la experiencia del empleado nos exige determinar una serie de estaciones o momentos o etapas dentro de la vida de nuestros empleados, de nuestros profesionales, que hagan que podamos aplicar el método. Por ejemplo, posiblemente las más habituales dentro de nuestros proyectos de consultoría y de apoyo a las empresas son estas seis. A veces reciben otros nombres, pero fundamentalmente las etapas que puede seguir un empleado es el proceso de integración u onboarding. Ya sabéis cómo somos vedados en este área de conocimiento, o posiblemente vosotros también, a utilizar ciertos anglicismos. Bueno, el que no le guste mucho y yo lo entiendo, que me lo disculpe, pero sí que es verdad que en determinados momentos es necesario utilizarlos porque para saber que todos utilizamos las mismas palabras. En segundo lugar, el de apreciación, es decir, en el momento de que la persona lleva un tiempo, es necesario que reciba ese primer feedback, que se establezca un plan de acción que le ayude a terminar de reorientarse dentro de la organización. En tercer lugar, la fase de desarrollo, es decir, en qué medida la organización le puede proveer de herramientas, recursos e interrelaciones para que desarrolle su carrera profesional y sus expectativas profesionales. Muchas veces ese desarrollo llega a una cuarta etapa, que es la de la movilidad, es decir, qué opciones de movilidad dentro de la organización, ya sean horizontales o verticales, se dan. Hay un momento también en que muchos profesionales, muchos empleados viven un cambio de personal trascendental, que pueda ser, por ejemplo, el crear una familia, pero no solamente, y evidentemente en la medida en que la experiencia dentro de la empresa, su experiencia profesional, su vida profesional, en resumen, se puede adaptar, puede ser compatible con ese cambio personal, se fideliza tremendamente a los empleados, una simple mudanza, ¿no?, de domicilio, puede producirse, y finalmente cuando el profesional, por unas causas o por otras, se marcha. Hay empresas que gestionan esto especialmente bien, y fidelizando y dejando un buen sabor de boca y un buen recuerdo de nuestra empresa, aunque la persona se vaya a ir cuando se va a otra, y eso, por ejemplo, nos permite generar posteriormente muchos clientes, incluso a veces hacer cuentas clave para nuestra propia empresa. Bueno, esta es una primera etapa que en función de cada una de las empresas, para poder trabajar con este enfoque metodológico, tendremos que hacer. Es preciso, en un momento determinado, poder caracterizar estas etapas dentro de los distintos profesionales que trabajan para nosotros. Bien, aquí pasamos al segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso? Pues el segundo paso es saber cuáles son, de qué tipo de profesionales y empleados estamos hablando, ¿no? Es decir, cómo crear esos arquetipos de profesionales. Pues qué sé yo, la semana pasada, por ejemplo, trabajaba en una empresa en que tienen un arquetipo fundamental de un joven profesional entre 25 y 35 años que ha cambiado de residencia varias veces a lo largo de su vida, que en un 80% vive solo en una localización, en un domicilio, a 30 minutos de la empresa y que frecuentemente utiliza el transporte público. Bueno, esto es una definición muy rápida de lo que es un arquetipo. ¿Cómo podemos en las empresas, igual que normalmente tratamos en las empresas, de definir cuáles son nuestros clientes a través de sus móviles de compra, su tipo de empresa o su sector, o también cuál es su estilo de comunicación o en qué grado de fidelización les tenemos. Todo eso son posibles variables para definir sus arquetipos, definir los arquetipos que cada uno necesitamos con el empleado para hacerla. Y lo podemos hacer, fundamentalmente, los criterios de utilización son sus profesiones o estudios, los entornos sociales de los que proceden, ya sean sociales, ya sean localización, municipio, tipo de municipios, etcétera. El contexto familiar, las motivaciones de por qué vinieron a la empresa en origen y sus hábitos. Hábitos que, por ejemplo, puede ser en qué medida utilizan el móvil, si es más o menos frecuentemente. Eso determina a veces cuáles son los canales a través de los cuales también nos podemos relacionar con ellos. Este es un paso importante, es decir, hemos definido las etapas de nuestro profesional dentro de la experiencia de nuestra empresa, cuáles son los tipos o los arquetipos más frecuentes y es la única manera de podernos relacionar con ellos con garantías. El siguiente paso dentro de ello será definir esas etapas. Ya conocemos cuáles son las principales etapas, ya conocemos cuáles son los perfiles de empleados que tenemos. Para cada una de esas etapas conviene conocer cuáles son los momentos clave en cada etapa donde nos la jugamos para que esa persona, ese arquetipo en general, entienda que está a gusto en la empresa, está alineado, porque no solamente la experiencia de cliente no se trata solo de que la persona esté a gusto, se trata de que también esté implicada para lo que necesitamos de esa persona dentro de la organización, ¿no? y que esa persona pueda contribuir también al valor que la empresa provee al cliente. Dentro de esos momentos conviene también hacer una segunda parte que son cuáles son las evidencias pasadas que nos pueden decir que la persona está a gusto en esa capa. Por ejemplo, aquí tenéis un ejemplo de la capa de onboarding o estación de onboarding dentro de la experiencia de cliente. ¿Cuáles son los aspectos que hacen que la persona pueda generar esos gains o pains? Es decir, aquellos momentos de satisfacción o de insatisfacción. Posiblemente cómo se llega a firmar el contrato, la llegada al primer día, el encuentro con el manager, la llegada a su puesto, el primer almuerzo con los compañeros o solo, las herramientas y recursos con los que dispones si son suficientes, si los conoces y sabes utilizarlo, la primera asignación de un proyecto o una responsabilidad y los trámites administrativos que conlleva ese onboarding. Nuestras evidencias dentro de la empresa puede ser que en pasadas experiencias, por ejemplo, ha sido satisfactorio cuando el profesional se integra con facilidad en el equipo y entabla confianza con las primeras personas. Esos pueden ser momentos que nos puedan decir especialmente en qué medida la persona pueda estar contento o pueda no estar contenta. ¿Alguna persona tenía problemas de audio? No os preocupéis que efectivamente lo que haremos es pasaros el audio a las personas que tuvierais problemas. Igualmente, nos podemos encontrar que en determinados momentos las personas puedan tener problemas a la hora de su onboarding. Por ejemplo, el profesional no cuenta con apoyos fiables en el desempeño de sus primeras tareas y se encuentra perdido. Eso nos puede decir también, nos puede mandar señales como que hay que mejorar esa estación de cara al empleado. Y las necesidades fundamentales que sintetizan en qué nos tenemos que enfocar en esa estación son, por ejemplo, establecer una relación productiva con el manager, evitar situaciones de estrés, ansiedad o soledad, transmitir una clara orientación a los clientes en empresas que en todos los puestos tengan una orientación y una relación clara al cliente y finalmente, por ejemplo, cumplir con los requisitos de compliance que te obliga la organización. Bueno, ya tenemos estación, hemos definido las estaciones a través de estos momentos de evidencias y necesidades y conocemos cuáles son nuestros profesionales o nuestros empleados más habituales que hemos definido como arquitectos. Bueno, el siguiente paso es definir lo que se denominan los gains o beneficios mutuos en cada uno de los puntos, es decir, para cada una de las estaciones qué necesita la organización y qué necesita el profesional. Es lo que a veces se denomina también los crossroads o cruces de caminos de éxito, pues por ejemplo la organización y el profesional pueden coincidir en la etapa de apreciación, esa etapa de apreciación que os recuerdo que es los primeros feedback que recibe la persona, reorientaciones, ayudas ante desempeños que todavía no son óptimos, el manager y el colaborador afrontan los principales retos que el profesional ha tenido en las tres primeras semanas de trabajo. Fijaos, una cosa que nos había comentado antes es que cuando definimos las etapas conviene también ponerle un calendario base, es decir, cada una de las, de una etapa a otra cuánto tiempo normalmente pasa o entendemos que la primera, la etapa de apreciación empieza a las tres semanas de ingresar a la persona en la empresa, que la parte de desarrollo puede empezar a los tres meses, que la de movilidad puede empezar a un año, el cambio personal puede suceder en cualquier momento o puede suceder pues a lo mejor al año y medio a los dos años. Bueno, estos son fechas más o menos realistas en función de cuál es nuestra, cuál es nuestra experiencia. Bueno, esto cuando definimos los crossroads o gains mutuos es conveniente también hacerse una idea de que estos crossroads de éxito están realmente sucediendo a los X meses o X años de la experiencia de un empleado. Dando seguridad a la persona para continuar en todos los ámbitos. Técnico, relacional y competencial. Normalmente estas son las tres dimensiones en las que se trabajan dentro de la experiencia del empleado. Técnico, lo que sabe técnicamente el componente técnico de trabajo, relacional, interno fundamentalmente con otras áreas, con sus compañeros, con el equipo, con el jefe y en tercer lugar competencial. De todas aquellas competencias genéricas que pueden ir desde la orientación al cliente, la comunicación o la planificación de su propio trabajo en el tiempo, Bien, bueno, hemos hablado de las estaciones, de los arquetipos, de cómo definimos esas estaciones, de qué son los crossroads que fundamentalmente nos sirven para definir más claramente qué tiene que estar ocurriendo en cada una de esas estaciones para que salgamos ganando. Pues fijaos, ahora sería el momento realmente en que debiéramos definir los servicios que le damos al empleado. Es decir, esas, a veces llamamos políticas o funciones de la gestión del talento, de recursos humanos, etcétera, ahora realmente de aplicar un entorno, o sea, un enfoque de experiencia de empleado pura, en el caso de que estemos empleado un enfoque de orientación al empleado pura, realmente sería ahora, cuando debiéramos definir que en la empresa tiene que haber una función de reclutamiento, de selección, de integración, de políticas de management, de estilo directivo, de apreciación del desempeño, gestión del desempeño, de formación, políticas de movilidad o planes de sustituciones. Es decir, bueno, normalmente tiene que haber existido antes, porque entre otras cosas existe la empresa muy posiblemente habríamos anteriormente empleado... Voy a... Un cierto sonido de fondo lo que voy a hacer es... Centrarme un poco. ¿Quieres apagar el micro? Voy a apagar el micro. Ana, te voy a apagar el micro, ¿vale? Vale. Ya está. Que acababa... Acaba de entrar, yo creo, acaba de volver a entrar. Bueno, es el momento realmente de terminar de definir o redefinir las funciones. Es decir, si adoptamos un enfoque de experiencia de empleado, lo que es muy importante es que las políticas de recursos humanos o de gestión del talento respondan a ellos y sirvan para escoltar todos estos estaciones y momentos productivos de encuentro, estos crossroads, momentos de encuentro entre lo que la organización necesita y lo que el empleado necesita. Y os pueden servir precisamente como mejora continua también todos aquellos que sé que trabajáis ya en áreas de desarrollo del talento. Pues, por ejemplo, todo lo que es la estación de onboarding evidentemente tendría relación con reclutamiento, selección, integración y en función de esos crossroads que hemos definido sería el momento de terminar de redefinir las áreas de trabajo y también los KPI, los indicadores de éxito. por ejemplo, dentro de lo que es la estación o la etapa de desarrollo del empleado está relacionado estrechamente con management, desempeño, es decir, estilo directivo, gestión del desempeño, políticas de formación y cualquier tipo de políticas o proyectos de movilidad. Habrá que definirlos en función de esas expectativas del empleado y las expectativas también de la empresa de qué tiene que cumplir el empleado en esas fases. Otras, como por ejemplo la movilidad, pues muy posiblemente esté relacionado también con aspectos como remuneración, conciliación, otras típicas políticas de gestión del talento o de recursos humanos que habrá que tener. Para cada una de las especies, estamos configurando los servicios que vamos a dar, tanto las políticas como esos servicios luego cuando entramos en detalle cómo hay que definir también en cada una de las estaciones qué roles intervienen y qué actuaciones son necesarias por parte de la empresa en esos momentos. Pues por ejemplo, en lo que denominábamos la estación o la etapa de movilidad que definíamos como cuarta, simplemente un recordatorio para los que hayan podido llegar más tarde, estas etapas no son inmovibles dentro de lo que es la experiencia de empleado. En realidad, cada empresa en función de su sector, de la realidad de los arquetipos de empleados que tienen, de su momento, de su plan estratégico, tendrá que definir lógicamente las estaciones o etapas de la experiencia de profesional de empleado más saludable. Bueno, como os decía, por ejemplo, para la etapa de desempeño, perdón, para la política de desempeño que tenéis aquí, ¿cómo se relaciona la política de desempeño con, por ejemplo, la etapa de movilidad? Pues habrá que definir qué roles intervienen, por ejemplo, recursos humanos, como consultor interno y todos los managers de las personas que van a ser, consideramos que son los críticos para dentro de la etapa de movilidad y de la política de desempeño saber qué es lo que hay que hacer. Bueno, pues por ejemplo, las actuaciones de las políticas de gestión del desempeño en cuanto a la etapa de movilidad debería ser un buen análisis para saber qué personas son más o menos movibles en función de diversos criterios, que puedan ser desde el desempeño, potencial, expectativas profesionales, etcétera, la decisión sobre la movilidad de las personas, ya sea horizontal o vertical, cómo se comunica, cómo se planifica la movilidad precisamente de esas personas y finalmente cómo se integra en el nuevo puesto. pues eso sería evidentemente voy a silenciar que había un cierto punto. Vale, para no hablar yo tanto voy a... Isabel, creo que querías comentar algo. Isabel, que había visto que levantabas la mano, querías comentar algo a los demás? Pues la verdad que ninguna aportación de interés, era solamente darte las gracias por el micrófono. Vale, muy bien, perfecto, muchas gracias Isabel, se agradece en cualquier caso, que si no además me oigo hablar mucho y eso pienso tan solo como eso. Vale, continúo, estábamos en la etapa de cómo casar las políticas de recursos humanos o de talento con la estación, la etapa de movilidad y podíamos llegar a la conclusión de que estas cinco actuaciones serían necesarias. Y luego viene una etapa en la que es bueno, y todo esto cómo lo monitoreamos, es decir, podemos haber decidido cuáles son las etapas más necesarias dentro de la empresa, con la ayuda de los managers intermedios, de la dirección, de representantes de esos arquetipos de empleados. Podemos haber terminado de definir los arquetipos de empleados, podemos haber definido cuáles son esos crossroads necesarios en cada etapa entre la empresa, entre la organización y los empleados, los arquetipos principales. Podemos haber posteriormente definido las políticas de gestión del talento, de desarrollo de recursos humanos tal y como lo hemos montado. Para nosotros, por ejemplo, algo fundamental que si no todo esto no tendría sentido es cómo lo monitoreamos, es decir, hay una parte de trabajo en el día a día, pero ¿cuáles son los indicadores, los KPIs que nos dicen que esto está funcionando? Bueno, podemos tener una cierta capacidad de reflexión y de autoevaluación, pero algo fundamental también es mantener el pulso preguntando a las personas. Nosotros, por ejemplo, nos ayuda mucho la aplicación Sleek, que son unos partners nuestros que nos permiten en todo momento ir haciendo sondeos, encuestas de uno o de otro tipo a lo largo de las etapas. Es decir, al final de lo que se trata es que por cada una de estas políticas o en cada una de estas etapas tengamos información, lógicamente muy a medida en función de cada una de las empresas de en qué medida las personas están satisfechas en cada uno de los puntos o han recibido estos o entienden que estas actuaciones de las políticas de recursos humanos o de gestión del talento han sido las adecuadas o cómo ha sido la relación con su jefe para facilitar esas distintas etapas de si sus managers están realmente siguiendo esas directrices que para la empresa es crucial que se hagan para mantener una marca de empleador y una reputación corporativa alta. Bueno, para nosotros por ejemplo esto que lo solemos hacer con la aplicación de Slip que nos da muchísima flexibilidad para configurarlo para las distintas empresas nos da esa parte de información de opinión de la voz del empleado acordaos en orientación al cliente siempre hablamos de la voz del cliente cómo el cliente nos puede llegar a hacer sus propuestas y nos puede llegar a decir en qué medida están contentos en cada una de las etapas pues con el empleado igual hay que articular la voz del empleado por ejemplo aquí tenéis algunos pantallazos de alguna de las empresas con las que hemos trabajado pues a través de la encuesta de clima por ejemplo de un trimestre en concreto tiene que servir para darnos feedback sobre esos aspectos que hemos ido determinando dentro de las experiencias de cliente evidentemente habrá que ir haciendo barómetros o encuestas de uno o de otro tipo en función de lo que queramos medir a lo largo de la vida del empleado lo bueno también por ejemplo de esta aplicación que a nosotros nos gusta es que rápidamente tienes un dashboard que te da imágenes muy gráficas de ver no solamente de cómo estamos en cuanto a participación favorabilidad en un momento determinado de una de nuestras encuestas sino también la evolución a partir de esos informes lo que habrá que ver también y sintetizar cuáles son las fortalezas y debilidades de cada área dentro de la empresa e incluso para cada uno de los arquetipos cuando definimos y segmentamos una empresa desde unos sondeos unas votaciones de este tipo precisamente lo que tenemos que obtener es balances de este tipo por ejemplo en qué dimensiones vamos bien imaginamos que esto puede ser un ejemplo de una de una encuesta que mide el compromiso dentro de un segmento de uno o dos arquetipos concretos que llevan un año trabajando con nosotros pues qué cosas funcionan bien pues a lo mejor la retroalimentación el reconocimiento y la comunicación que hay que mejorar pues a lo mejor hay que mejorar la diversidad la confianza o la colaboración dentro de los equipos es muy importante tener esta idea este dashboard muy claros no solamente por tener más información sino sobre todo lógicamente como os podéis imaginar para reaccionar cuanto antes mejor que es algo que es algo como os decía que alguno me lo estaba preguntando por privado si después después de después de la del vídeo después del webinar tanto la presentación como el vídeo del webinar os lo haremos ya fijaos este por ejemplo es un gráfico que a nosotros nos da mucho juego de la aplicación de Slip que es en función de cuáles son las áreas como estamos como estamos en las distintas variables esto incluso puedes llegar a tener un mapa de en cada una de las variables de las áreas de la empresa o sedes de la empresa como estás en las distintas estaciones dentro de la experiencia del empleado y vemos por ejemplo que cada uno de los hay que cada uno de las áreas pues a lo mejor el punto flojo es uno distinto y esto que nos permite pues nos permite también trazar planes de acción en cada uno de las áreas o incluso para cada uno de los jefes que sean distintos trazar un plan de acción para el jefe o para el departamento no tampoco lo que hay que hacer es poner en tela de juicio o que toda la responsabilidad descansen los jefes evidentemente pero sí que nos da una visión muy rica de ver cada uno de los jefes directores unidades etcétera como están en cada una en cada una de las variadas e incluso que se puedan establecer acciones de progreso para cada uno de los managers o de los departamentos aquí por ejemplo tenéis un dashboard general de que estos cuatro jefes que son los los responsables de estos departamentos tienen en marcha estas acciones de progreso y han realizado todas estas acciones finalizadas fundamentalmente ¿para qué? pues para mejorar las variables que hayamos definido antes al final se trata de tener la información muy clara con respecto a la experiencia de empleado y de actuar muy rápidamente no se trata tampoco de que el manager dependa todo del manager insisto en esto porque el manager al final es muchas veces el que va a facilitar que la experiencia del empleado sea positiva sino que los departamentos de gestión del talento tienen que tener una labor consultiva y también por supuesto la dirección de la empresa y de apoyo a estas áreas y a los jefes intermedios y por supuesto que también podamos tener por segmento aquí tenéis una serie de segmentos a lo mejor que en las distintas variables puedan estar mejor o peor ya sea por zonas ya sea por sedes ya sea por arquetipos que hayamos definido o arquetipos en función de la antigüedad o de la edad o incluso también del sexo más ahora la responsabilidad social nos obliga a una serie de aspectos y de cuidar la experiencia de empleado no en general no en macro también en micro que para cada uno de los segmentos que tenemos definidos en la empresa pues que velemos por ese mismo grado de confort de posibilidades y de potencia bueno este es un ejemplo de plan de acción que es lo bueno que tiene que esto se haga sistemáticamente pues que vas a tener ejemplos de acciones de mejora comunes y que la experiencia te han dicho que funcionen que funcionan pues por ejemplo aquí tenemos un plan de acción de una jefa determinada que se les había hecho una sugerencia de mejora en estas tres variables y que tiene dos acciones en progreso por ejemplo involucrar al entorno colaborador con su trabajo a través de una acción si pincháramos aquí en la segunda pues se nos abriría y nos definiría qué significa exactamente y en cuanto a la parte de por ejemplo de bienestar pues implementar acciones acciones de relajación incluso en el propio ámbito de trabajo pensar que ahora una de las tendencias más habituales por cierto en youtube tenemos un vídeo sobre tema ese tema son los proyectos de wellness dentro de la sobranía bueno aquí está la definición de cuál podría ser una acción que en otros momentos en distintos departamentos ha tenido éxito y por lo tanto es susceptible de poderse aplicar a los jefes cuando tienen a lo mejor un cierto problema a la hora de generar ambiente de colaboración bueno hasta aquí llevamos media hora en concreto de participación y voy a abrir también un poco el turno de palabra o la posibilidad de hablar a cada uno de vosotros déjame que deje de compartir la presentación ahora posiblemente me veréis a mí y bueno pues me gustaría también que algunos de vosotros pudierais comentar qué os parece si habéis aplicado en algún momento la experiencia del empleado como enfoque si echáis algo vosotros ha funcionado algo que consideréis que no ha salido en la presentación si tenéis alguna duda sobre alguno de los puntos os doy la palabra y comentáis si alguno por lo que sea no puede hablar también me lo puede poner en el chat os lanzo mientras tanto si no sale ninguna si no sale ningún comentario mientras tanto si alguien comentaba algo bueno si no sale ningún comentario por ejemplo os lanzo una pregunta si queréis me la contestáis por el chat alguno de vosotros estáis aplicando el enfoque de experiencia del empleado en vuestro día a día muy bien nos dice Castells que lo están empleando que lo están empleando lo están aplicando ahora mismo dentro de la empresa no sé tu nombre veo tu apellido Castells dentro de esta fase de implementación hay algo que te parezca especialmente difícil Bruno me pide la presentación en inglés miraré a ver si la tengo en inglés Bruno y la paso también Isabel nos dice que cada vez más compañías le están dando este enfoque de recursos humanos y comunicación interna si yo lo que puedo decir a veces es que por ejemplo recientemente participé en un seminario en una especie de mesa redonda de conferencias sobre el cuadro de mando de recursos humanos y al final fijaos una de las consecuencias a las que llegábamos precisamente es que muchas veces el mayor o menor éxito dentro de la aplicación de desarrollo de recursos humanos o de experiencia de empleado reciben retocar cuáles van a ser nuestras políticas de recursos humanos y cómo deben funcionar porque a veces podemos hacer por ejemplo mucha formación pero no es la formación que asegura que la experiencia del empleado sea positiva por ejemplo bien nos contesta Castel que todavía están diseñando las etapas vale simplemente sobre esto para él o ella o cualquiera de las personas que están participando en este webinar yo he empezado a hablar de las etapas porque quizá es más pedagógico y hace una traslación muchísimo más fácil de entender desde lo que es el enfoque de experiencia de cliente que es en realidad la semilla de todo esto pero pensar que a veces lo que conviene es antes definir el arquetipo de empleado igual que a veces es preferible primero definir cuál es el tipo de cliente que nos interesa y al que vamos muchas veces antes de empezar a pensar en etapas si somos capaces de tener en la cabeza cuatro o cinco ejemplos de cada uno de los arquetipos que podamos haber definido en la empresa nos es más fácil definir las ¿hasta qué punto está unida la CX y la EX? por cuál según tu experiencia suelen empezar las empresas por CX siempre siempre por experiencia de empleada siempre y de hecho es que van muy unidas o sea si uno no tiene el espíritu y la cultura relacionada con la orientación al cliente difícilmente la va a tener sobre empleada y también se me ocurre alguna empresa recientemente que está aplicando las dos como pueda ser en cierta medida ING facilita una retroalimenta a la otra es decir al final pensar que todo radica en la implicación y compromiso de las personas si las personas realmente están alineadas con esa predisposición a dar servicios a los demás ese servicio te va a dar un poco lo mismo que sea un cliente o que sea o que sea un departamento o que sea un jefe interno con lo cual va muy en paralelo pero mi experiencia es es el tema de la es que la experiencia de cliente siempre va primero también hasta cierto punto es una forma de tener bien claro que si la empresa tiene que estar orientada al mercado al cliente y entonces fácilmente y por naturaleza nadie os podrá decir que simplemente por coherencia no esté aplicada al empleado vale Castells Hanna Hanna nos dice mucho mejor así con el nombre Hanna nos comenta que no habían tenido en cuenta para elaborar las etapas antes los arquetipos pues no solamente para que salga bien y para tener éxito os aseguro que en la medida en que en la medida en que tenemos bien claros quiénes son nuestros empleados y aquí a veces viene un problema porque da la impresión que si definimos unos arquetipos puede haber algunos clientes que nos dejamos algunos tipos de clientes internos o de empleados que nos dejamos fuera bueno a veces hay que elegir nos pasa como los clientes y realmente tenemos tres arquetipos de empleados que pueden estar representando al 90% de nuestra plantilla pues ya es un avance y ya a partir de eso parece razonable que construyamos las estaciones las etapas porque muy posiblemente el otro 10% o el otro 20% o lo que sea o incluso el 30% en empresas que son muy muy diversas más no de verdad más no creo se van a ver beneficiados también por esta forma de construir nuestra nuestra experiencia de empleado y luego otra cosa a ver Bruno nos dice en los inicios de los años 80 trabajando con me enseñaron a recibir al empleado para enseñar dónde se localizan los baños nunca me lo olvidé buenísimo Bruno pero fíjate no ya que evidentemente todos necesitamos saberlo yo que he visto muchas empresas como consultor es la típica pregunta que a veces tienes que hacer lógicamente es simplemente el hecho de que la gente se preocupe con ti o sea eso es tan importante dentro de la experiencia del empleado que el ejemplo por mucho de que sea por curioso me parece interesante o sea realmente las personas que nos sentimos que nuestra organización y nuestro entorno y nuestro departamento se preocupa por nosotros tenemos muchísimas más posibilidades de que nos fidelicen y seguro y luego otra cosa que quiero comentar también en relación a lo que antes que se me ha ocurrido en relación a la consulta que antes el comentario que antes hacía Hanna a veces no entendáis el empleado solamente como en la persona que tiene contrato fijo con nuestra empresa que a veces incluso es interesante pensar en el empleado de una manera muchísimo más extendida es decir tenemos en el mercado financiero en las empresas del mercado financiero tenemos por ejemplo trabajan con una gran red red agencial de una red comercial que no son empleados pero que trabajan habitualmente con el banco o en las que se yo en muchas empresas trabajan con freelance trabajan con pequeñas empresas subcontratadas bueno si realmente queremos tener una marca de empleador y una marca que al final se contagia muchas veces también como experiencia de cliente y con la simpatía que nos ve el mercado y los clientes principales pensar en el empleado de una manera extendida es decir todos aquellos que incluso a veces se puede hacer la experiencia del proveedor también aquellos que trabajan con nosotros en qué medida también tenemos que establecer una cierta ruta de la relación con ellos para que estén satisfechos en la forma que colaboran con ellos o franquicias evidentemente como dice Matías o franquicias es decir todo aquel hablando de la de la empresa lo que se decía inicialmente la empresa extendida todo aquel que tiene todos los stakeholders que puedan tener relación con nosotros son susceptibles de participar en nuestras experiencias de empleados o como de tirando bueno muy bien llevamos llevamos 45 minutos llevamos 45 minutos muchas veces es lo que suelen durar nuestras nuestras conferencias si no hay ninguna ninguna aportación nueva nos podrías recomendar algún estudio informe que presente la situación actual de las empresas españolas en experiencia de empleado bueno yo creo que esto todavía tiene que mejorar pero si no 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 os preocupéis que os me parece bien yo tengo en concreto un par de links y cuando os escriba con el con el link del del vídeo y con el y con la presentación que la pondré a vuestra disposición pues pues efectivamente os adjunto también estos dos estos dos links tratar de buscar de todas formas también referencias dentro de vuestros sectores no en general sino dentro de vuestros sectores esa es la recomendación que os doy si tenéis realmente pues alguna organización sectorial pues yo creo que es interesante que recurréis a ellas o incluso quien sabe promoverlo dentro de vuestro sector para que para que se haga colaborando con posibles con otras posibles empresas bueno os mando un saludo enorme a todos gracias por vuestra asistencia espero que os haya sido de provecho estamos en contacto en la en la presentación tenéis mi correo electrónico si tenéis alguna duda añadida y en cualquier caso os escribo tanto con el vídeo como con la con la presentación en la cual os la mandaré de parte mía y también de parte de este partner que nos ha ayudado a aportar algunos ejemplos que es Slick en la cual os permitirá también hacer una segmentación y un acompañamiento de toda la experiencia que os hemos comentado de acuerdo pues nada espero que estéis ya os digo que vamos a hacer un alto en estos webinars hasta el año que viene ya hasta el mes de enero y que traeremos algún otro tema que encontremos que es una tendencia importante en la cual debemos los profesionales en los cuales estamos trabajando en estos temas en la mejora y en la innovación de la gestión del talento estemos en contacto y nos podamos ir contando cosas un abrazo a todos y ya sabéis dónde encontrarnos hasta pronto